El mes de junio que se acerca viene con numerosas citas para los lectores, con la Feria del Libro, que reúne a numerosos autores aquí en Madrid y que muchos vamos a tener la oportunidad de visitar, conocer y escuchar. Es también una nueva oportunidad para que muchas de las novelas que estábamos esperando que se publicaran en España lleguen por fin a librerías. Durante este mes vienen algunas novelas muy interesantes que os voy a comentar a continuación. Así que sin entretenernos más, vamos a empezar. Bienvenidos a Literature Watchers. Me acabo de dar cuenta de que se acerca el verano, se acerca el tiempo, se acerca el calorcito y nos vamos a asar, porque lo que viene siendo grabar en una habitación cerrada a cal y canto para que no vengan los ruidos de fuera a interrumpir meridianamente. El sonido ya meridianamente decente que tenemos es... tortura. Durante este mes de junio se acercan momentos muy densos, grandes reuniones de masas dispuestas para que vayamos a interactuar e intercambiar impresiones vibrescas. Parece que me voy a meter en todos los líos posibles, no sé por qué, pero ahí estaré. Igual que estaré si nada se interpone en mi camino en el Festival Celsius de Avilés, que será en julio. Y yo me voy a plantar allí. La primera novela que os voy a mencionar ha sido toda una sorpresa encontrarla en la lista de novedades de estos próximos meses. Se trata de una publicación del sello Crossbook de Planeta que lleva bastante tiempo, yo diría que lleva ya un par de años en librerías extranjeras y que por fin llega a España. Se trata de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Es una novela contemporánea, es una novela que tiene muy buenas críticas, que ha sido siempre muy bien acogida allí donde se ha publicado y que ha tenido muy buenos resultados, así que a la gente le encanta. Yo reconozco que es este tipo de historias, muy bonita, muy fraternal y con un cariz muy introspectivo que me llamaba mucho la atención, sobre todo en el momento en el que conocí la novela. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo, ha llovido bastante y ya no me llama tanto la atención. Aún así, ha sido una muy agradable sorpresa encontrar esta publicación entre las novedades que llegan a España. Si la leéis, os animo a que me digáis abajo en los comentarios qué os parece esta historia. También de la mano de Seyo Crossbook llega a librerías la segunda entrega de la saga Furibond de Clary Legrand, en este caso El laberinto del fuego eterno. Ha sido una publicación un poco ajetreada, vienen las dos partes muy juntas, pero las lecturas han dado bastante buenas críticas, a la gente le está gustando y espero que sigan publicando más novelas de la autora. Todavía no he tenido oportunidad de leerla y espero hacerlo no mucho más tardar en este año. Estoy segura de que es una novela muy entretenida porque ha estado gustando bastante a los lectores. Y si ya la habéis leído, por supuesto, os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión. Otra novela que tendremos disponible en Iberia desde principios de junio será una de las historias más esperadas en España que llega de la mano de Minotauro. Se trata de la primera entrega de la saga de Victoria Suave, Una magia más oscura, que es la que da inicio a esta trilogía tan aclamada, tan leída y tan bien considerada que estábamos deseando que llegara a España. Llega de la mano de Minotauro, que ha anunciado hace un par de meses que publicará toda la trilogía a lo largo de lo que queda de año y la verdad es que estamos deseando poder conocer esta historia en español y hacerlo con la fantástica edición que ha planeado Minotauro para esta trilogía. Ha propuesto una de las portadas que más han gustado y que creo que representa muy bien a la historia. Es la de la edición estadounidense y creo que encaja muy bien con la novela y con las ediciones en general que suele tener Minotauro. Yo estoy encantada, espero poder leerla y disfrutar de la historia. Y también de la visita que hará la autora a España a finales del mes de junio que espero que sea una buena oportunidad para seguir conociendo no solamente a ella como autora sino también a sus obras, a sus novelas y cómo se plantea sus proyectos. Otra novela más, en este caso llega a librerías de la mano de Plaza y Janés y es un thriller de ciencia ficción. Se trata de La astronauta, es una novela que va planteada como una estela de obras como El marciano o Gravity que han tenido tanto éxito como thriller psicológico. La propuesta que nos hace este escritor y guionista es bastante interesante y creo que sigue muy bien esta estela y planteándolo como el thriller de supervivencia que nos presenta tiene muy buena pinta. Además incluye también esa trama romántica que creo que es también uno de los aderezos más interesantes que han presentado anteriormente este tipo de historias. Me ha llamado mucho la atención y espero poder disfrutar de la historia y contaros mi opinión sobre ella. La siguiente novela que os voy a mencionar se trata de la segunda entrega de La primera y última nieve de Matt Glaston, en este caso El ascenso de las dos serpientes. Volvemos de nuevo a Dries de Lex que es el escenario de una nueva oportunidad para que se desarrolle una confrontación civil y activista en un entorno en el que el autor mezcla no solamente este tema de derechos civiles y sociales sino también magia, ocultismo y elementos paranormales. Esta combinación y la forma de plantearlo en esa sociedad tan bien cohesionada con esos elementos hace de sus novelas bastante específicas, bastante especiales. Yo creo que después de haber leído La primera y Última Nieve me quedé muy desconcertada con la historia. No solamente porque en sí el conflicto pudiera pasar desapercibido con todos los elementos que estaban teniendo protagonismo, que estaban tomando partido en la novela sino también porque creo que el autor ha creado ese entorno, esa esfera para dar voz a ciertos conflictos que realmente no están teniendo ese protagonismo que esperábamos. En El ascenso de las dos serpientes espero que también podamos encontrar una nueva etapa en el desarrollo de la convivencia de esta ciudad de Triester Lake. También llega durante este mes de junio a librerías una publicación que conmemora el décimo aniversario de la publicación de Cazadores de Sombra. Se trata de la publicación de las tres primeras entregas en un formato con una nueva edición y imagino que su correspondiente revisión para librerías españolas. La publicación en sí de Cazadores de Sombra ya fue un hito histórico dentro de la novela juvenil y que en esta ocasión hayan elaborado una reedición con un formato especial para el décimo aniversario me parece fantástico. A los lectores acérrimos de Cazadores de Sombra les va a encantar y estoy segura de que también es una fantástica oportunidad para aquellos que todavía no han descubierto la saga. Creo que es una de las autoras que más carisma tiene. Ha conseguido crear una saga abominablemente amplia de libros en torno a este mundo de Cazadores de Sombra y si no estoy equivocada, entre finales de este año y mediados del año que viene empezar a publicar una nueva historia, nuevas novelas ambientadas en nuevos escenarios que se distancian un poco de Cazadores de Sombra y de todo este mundo que había estado explotando en los últimos años. Aún así a Cazadores de Sombra le queda muchísima vida y Cassandra Clare es una autora tremendamente prolífica con un talante muy distendido, muy ameno, que es muy fácil de consumir y a la gente le encanta y son fans de la autora tanto como de la historia. Así que, bueno, si ya habéis leído Cazadores de Sombra seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que tendrá sus más y sus menos, pero la autora es maravillosa haciendo su trabajo. ¡Oh! ¡Se tiene la pintaza! Un nuevo autor chino llega a librerías españolas de la mano del sello Nova y lo hace con una novela que tiene una pinta impresionante, o sea, me parece maravillosa. Se trata de Marea Tóxica, de Chen Kifang, que nos habla de una isla donde todo el mundo ha ido depositando los diferentes desechos tecnológicos que vamos produciendo. Y en este escenario se empiezan a fraguar diferentes luchas de poder entre aquellas personas que conviven dentro de este escenario. Estamos hablando de bandas, de mafias, y tiene una pinta maravillosa. Esto es ciencia ficción especulativa de la que tiene... Para terminar con el mes de junio tengo que mencionar dos novelas que llegan de la mano del sello Pack de Ediciones Urano. En este caso, primero, al día 18, llegará la segunda entrega de las novelas de Lisa Maxwell, la continuación de El Último Mago, en este caso La Ladrona del Diablo. Se trata de esta continuación que nos había dejado muy bien propuesta Lisa Maxwell después de El Último Mago y en general creo que tiene que ser una historia muy entretenida, muy interesante, igual de cuajada de detalles y de simbolismo que en la primera entrega. Una de las características de esta primera entrega, que entra muy bien a cualquier lector, es que tiene un conflicto interno muy bien cerrado, aunque deja el arco de la trilogía abierto y dispuesto para que el lector pueda continuarlo. Eso le da la oportunidad al lector de tener cierto espacio y de tener cierta independencia entre los ejemplares, así que espero que esta segunda entrega, a pesar de que Pack hace el esfuerzo de traer las diferentes entregas de una misma saga con la mayor premura posible. Espero que esta segunda parte tenga esa independencia también, que haya ganado todavía más cuerpo en la historia. Aunque volvamos a conocer los mismos personajes y volvamos a enterrarlos dentro de esa dinámica que tendríamos que conocer de la primera parte. Tiene una pinta estupenda, la portada es tan impresionante e impactante como fue El Último Mago y la verdad es que espero que sea una novela tanto o más interesante que su predecesora. Y el día 25 llega una novela muy esperada, que es La bruja del mar, de Sarah Henning, una historia que la verdad es que tenía muchas ganas de leer y espero poder hacerlo próximamente. Es ese retelling que busca internarse dentro del personaje de Úrsula, una villana, y que entra de nuevo en la parte más gris de los típicos cuentos de hadas. Me gusta, me llama muchísimo la atención, ya leí el cuento de Andersen hace varios años cuando me empeñé en leer varios retellings de la sirenita, me gustó mucho. Y los que he leído hasta ahora han sido contemporáneos o han sido más fantasiosos, pero este tiene pinta de ir en esa línea reformativa que han ido siguiendo los retelling últimamente, que quieren darle ese tono más oscuro, más dinámico a este tipo de historias. Tiene muy buena pinta, espero que esté muy bien y tengo muchísimos libros por leer de este estilo, tengo muchísimas novelas pendientes en general y espero que esta novela forme parte de esa cantidad indescriptible de libros pendientes. Para Julio, como os comentaba, os voy a señalar alguna de las novelas que ya están anunciadas, os comento que se publica para empezar el mes una historia de ciencia ficción, un relato de ciencia ficción que nos trae el sello Minotauro. En este caso Autonomous es un relato de ciencia ficción que explora esa faceta un tanto orwelliana de la robótica. Me llama mucho la atención el relato, tiene muy buena pinta, tiene bastantes buenas críticas y creo que Minotauro está intentando reformarse un poco después de un par de años bastante bajos y está haciendo bastante buen trabajo con las últimas publicaciones que está trayendo a librerías. Así que espero probar qué tal es esta novela y si me llama lo suficientemente la atención como para leerla, internarme en ella. Otras dos novelas hiper importantes que llegarán a librerías durante el mes de julio serán De la mano del sello Nova. Por una parte tenemos la segunda entrega de Ilion, en este caso Olimpo de Dan Simons que continúa con el relato que había iniciado en Ilion. Son novelas bastante densas, bastante específicas y os animo por supuesto de nuevo a que las descubráis y que os invito a que conozcáis. Y también una esperada, muy muy esperada por mi parte, tercera entrega llega de la mano de sello Nova, en este caso la novela de Ian MacDonald que cierra la trilogía de Luna. Muchísimas expectativas, muchísimas ganas de parte de la gran mayoría de los lectores de ciencia ficción que hemos tenido la oportunidad de disfrutar con la primera entrega. Creo que ya he mencionado en más de una ocasión que Luna es la primera novela de una trilogía que para mí ha sido un antes y un después a la hora de leer la ciencia ficción en detalle, en minucia y por su carácter específico y porque realmente consigue meter al lector de lleno en ese ambiente, en esa burbuja vital en el que los personajes han de convivir. Tiene todos los elementos necesarios para compararse con Juego de Tronos, que fue lo que se hizo en el momento de la publicación y es cierto que hay muchísimas luchas de poder, muchísimas intrigas, política presente en el desarrollo de las tramas de Luna y también es cierto que uno de los principales encantos es lo que sirve de escenario para toda esa acción. En general fueron unos personajes muy dinámicos, muy entretenidos, muy diversos y estoy deseando volver a esta trilogía y empezar de cero y terminar con esta historia. Estaba deseando que llegara a España no solamente el anuncio, que tenía muchísimas ganas de oírla venir, sino también tenía muchísimas ganas de que llegara a España este tercer ejemplar y poder disfrutar de la trilogía completa. Y esto es todo de momento. Estoy segura de que tendremos la oportunidad de seguir hablando de muchas de estas novelas y os animo a que me digáis abajo en los comentarios cuál es la que más os ha llamado a vosotros la atención y vais a leer sí o sí de las novedades de los próximos meses de junio y julio. Por supuesto te invito a que si todavía no estás suscrito al canal aproveches la oportunidad para hacerlo y descubrir con nosotros todas estas novedades que están por venir. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!